En las horas de la mañana se había erradicado el presupuesto para la próxima vigencia en el Consejo Municipal de Arauca. Según la ley, hasta las 6 de la tarde del día de hoy tienen plazo para erradicarlos. En las horas de la mañana la Administración Municipal aún no había erradicado el presupuesto municipal para la próxima vigencia. Hasta las 6 de la tarde tendría plazo para hacerlo. No ha erradicado todavía nada a la Administración, al Consejo ni a la Secretaría General. Ningún acuerdo, ningún proyecto de acuerdo hasta el momento. Estamos en espera. No se ha hecho ninguna solicitud tampoco de presentación de ningún proyecto de la Administración. Estaremos en espera y cumpliendo con el reglamento y la ley. Según el presidente del Consejo Municipal de Arauca, Daniel Rodríguez, hoy 6 de noviembre vence el plazo para presentar el proyecto. Bueno, hoy es 6 de noviembre. Hay que mirar bien la ley, la ley 136, la 1551, cuánto tiempo tienen ellos para presentarlo a la corporación. En este momento, pues prácticamente estamos ya a tres días hábiles. Se cumple hoy a las 6 de la tarde. Y si son tres días, pues prácticamente estaría faltando el tiempo en que no lo están cumpliendo. Pero analizando bien el reglamento puede ser máximo cinco días en esta corporación. El presidente del Consejo Municipal de Arauca señaló que se citó la Secretaría de Gobierno Municipal para hacer un control político. Sí, ya se hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno Municipal y a la Secretaría de Gobierno Departamental, el cual quedó para el día 13 de noviembre a las 9 de la mañana, convocatoria de que va a hacer un control político el Consejo, a estas entidades como es también la Policía, la Marina y Migración, la Oficina de Migración. El líder político aseguró que este mes se hará control político para verificar qué metas cumplió la Administración Municipal en su cuatrenio. Sí, claro, ese es el mes de noviembre donde hay que hacer el control político general de toda la Administración, a ver hasta dónde tuvo sus alcances y qué alcances no fueron capaces de cumplir, para que durante el nuevo gobierno tendrá como unos seis meses más el plan de desarrollo para ver si se apuntan a esas metas y se les pueda cumplir. De todas maneras, la Administración va hasta el 31 de diciembre, pero la próxima Administración, el próximo gobierno de la Administración, también toma una decisión de un tiempo del plan de desarrollo de esta Administración de Bejamín Socodagüí. Por el momento, los concejales de Arauca no tienen proyectos para estudiar, debido a que la Administración Municipal no ha presentado ninguno.